Siberión, mozaiga siberión en a punarero Ae, a humo saiga Siberión, moña que tenga siberión un mozaiga Ae, a humo saiga Siberión, pañina siberión en a punarero Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, pañina siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando siberión en a punarero Ae, a humo saiga Siberión, moña que tenga siberión en a punarero Ae, a humo saiga Siberión, pañacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, mozaiga siberión en a punarero Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, abacabando siberión en a nomo goko Ae, a humo saiga Siberión, abacacabando seberión en a domarero Asegó, abacacabando siberión en a town Ame, a humo saiga Que mira, a humo goko Aumo saiga Siberión, abacabando siberión en a nomo goko Aumo saiga